Ricardo López Murfe, que se acaba de leer, también convocó a varias mujeres liberales para escribir este libro, que es Los argumentos de la libertad. Son cinco mujeres, una de ellas está aquí en representación de las otras cuatro, de Salva Pérez Romero. Sería innumerable que le diga la cantidad de títulos que tiene Alva, porque son como, no sé, lo ocuparían en una página, pero bueno, además de todo, me honra con su amistad. Bueno, muchas gracias. Bien, yo estoy más acostumbrada a hablar de ti, si no les molesta, y bueno, en parte le debemos esta obra también a Ricardo, porque además la Fundación Nauman, también la Fundación Circo Republicana, promovió, digamos, este proyecto de convocar específicamente a mujeres que somos minoría, un poco, en lo que es el front line del mundo liberal. Y es una recopilación de artículos, yo por supuesto no puedo hablar sobre los que hicieron el resto de mis colegas, pero bueno, puedo hacer un pantallazo muy breve, porque entiendo que hace mucho tiempo que están sentados, para acercarles específicamente, para acercarles mi aproximación a esta temática. Y bueno, para empezar y convocarlos un poco a participar, yo les quería proponer una especie como de pequeño, de minijuego. Yo voy a decir tres palabras y los invito a que me digan qué piensan inmediatamente después. Supónganse que yo digo chocolate, vaca y violeta. ¿En qué piensan? Milka. Milka. Supónganse que digo caballo, rojo, auto. Ferrari. Ferrari. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros psicológicamente funcionamos en virtud de redes asociativas. Entonces, la gran pregunta para el liberalismo es, ¿con qué asocia la gente las palabras liberalismo? Mercado, empresa, empresario, capital. ¿Con qué asocia estado presente? Bien común. Nosotros estamos inmersos en un contexto en el cual tenemos que, de alguna manera, lidiar con esas asociaciones, que son muy poderosas, porque son automáticas, del mismo tipo que las de Milka o Ferrari. Y las palabras no son inocentes, en el experimento, yo también traje el papelito para decirles bien el nombre de los autores, son Polti Bodo y Lara Borodilsky, que hicieron, yo como ser abogada busqué algo del ámbito, que se pudiera vincular con el ámbito penal, ¿no? En donde, por ejemplo, presentaron, la idea era presentar una serie de medidas vinculadas con la reducción de la tasa de criminalidad. Entonces, hicieron una especie de ejercicio por el cual separaron un par de grupos, digamos, de voluntarios con los cuales trabajar, y se les presentaron hipotéticas tasas de criminalidad de una ciudad, por supuesto, inexistente, ficticia, imaginaria, llamada Addison, por eso yo se lo llamaba el experimento de Addison, y a una parte de ellos se les presentó la consigna diciendo, bien, el crimen es una bestia que ataca la ciudad y las estadísticas de criminalidad de estas ciudades son estas, y se proponía, a continuación, una serie de medidas, entre las cuales estaban, por supuesto, algunas vinculadas con el incremento de las penas, el aumento de la presencia policial, pero también se proponían medidas más sociales, el incremento de la educación, una mayor atención a los entornos familiares violentos y demás. Eso con un grupo. Al otro grupo, la consigna, en lugar de ser la bestia que ataca, se presentó como el virus que se esparce por la sociedad. Y después, a continuación, las mismas estadísticas y las mismas medidas. ¿Qué pasó cuando ambos grupos presentaron sus estrategias? ¿Se entiende desde aquí? Más o menos, por las dudas que... Díganme si me comí alguna... Entonces, cuando ambos grupos tuvieron que definir cuáles eran las seis estrategias, aquellos a los que se les había presentado como si fueran bestias, según el crimen, se inclinaron por las medidas más coactivas, justamente la del incremento de la presencia policial, implementación de la pena de muerte, etcétera, etcétera. En tanto que los otros, al revés, el virus se planteaba por el lado preventivo. Eso, obviamente, sorprendió a los investigadores, porque no es que de un lado eran todos republicanos, del otro eran todos demócratas, ni mucho menos. Y, por otro lado, las estadísticas eran idénticas. Y cuando les preguntaron, todos dijeron en principio que habían sido por las estadísticas. Entonces, cuando replicaron el experimento que resultó análogo, ¿qué pasó? Se les agregó una concilia adicional, por lo cual tenían que tratar de evocar cuál había sido el contexto de presentación del ejercicio. Ni siquiera se acordaban de la palabra, de que se había usado la palabra bestia o se había usado la palabra virus. Esto los indica hasta qué punto las palabras no son inocentes, hasta qué punto las palabras influyen en nuestro modo de pensar de maneras sutiles. Entonces, bueno, justamente algo que comentaba Ricardo, el tema de los totalitarismos, las estrategias, se han refinado enormemente porque el avance psicológico y el dominio de estas herramientas es algo que, obviamente, también se ha ido refinando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes del poder que tienen estas palabras, tanto sobre nosotros mismos, como en qué medidas las podemos emplear nosotros. Entonces, tenemos un corpus doctrinario, yo lo veo como si fuera un enorme árbol, maravilloso, con un tronco que es de un soporte extraordinario en términos académicos, tanto locales como internacionales, de los cuales nos nutrimos. Ahora, ¿cómo hacemos para que la pata procedimental, la difusión de esas ideas, efectivamente permite una sociedad que está impregnada de este tipo de estrategias, manipulaciones, influencia, persuasión, o sea, hacerlo, por supuesto, con honestidad intelectual, pero al mismo tiempo consciente de lo que eso implica. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo hacemos para que la gente se enamore del liberalismo. Porque aparte, no nos enamoramos, la verdad, creo, no sé, si hay alguien que se enamoró del liberalismo leyendo la acción humana de Mises, chapó, pero en general entramos al liberalismo por otro lado. No entramos por los tres tomos de erudición maravillosa de, no sé, los enemigos del comercio del cobotado o de la historia del pensamiento económico de Rothbard. En general tenemos entradas mucho más sutiles, más chiquitas. Esas son las estrategias que yo creo que hay que cultivar. Y yo traje esto para compartirles, ya que tenía la oportunidad, justamente el otro día estaba hablando con Ana, esto, ya que estamos todos así en onda, evocación histórica, retros, y estamos en estos, imagínenselos en tonos sepia, más o menos, blanco y negro, por lo menos en mi caso. Es una revista de ideas sobre libertad de diciembre de 1975. Yo tenía 14 años entonces, si quieren hacer la cuenta ahora tengo 61, así no están haciendo el cálculo matemático. Y yo esta revistita la encontré cuando fui a comprar, creo que libro de química del colegio, una cosa por el estilo, y estaba por allí desparramado, y en la red había un artículo de Benéas llamado Apología de las desigualdades. Dije, oh, qué interesante es esto. Mi entrada al liberalismo está en ese artículo que es el único de la revista que está subrayado. Hay otros de Bielandröpke, de Henry Haslitt, de Leonard Reed, obviamente los leí, pero mi entrada al liberalismo vino por este lado. Entonces, ¿por dónde vamos a buscar la entrada al liberalismo para el gran público? Tenemos, por supuesto, la rebelión de Atlas de Iran, por un lado. Ahora, tenemos un número relativamente agotado de relatos y de historias. Tenemos, no sé, la falacia de La Ventana Rota, la petición de los fabricantes de vidas, la seguimos usando hasta el día de hoy, igual que, bueno, Joel Lapis, de Leonard Reed, o Las aventuras de Jonathan Gulliver, de Ken Schoolant. ¿Qué es lo que tienen de fascinante esos relatos? Tienen la misma pregnancia, tal vez que lo que estuvo comentando Ricardo hace un rato, de todas sus historias, pues las historias son hipnóticas. Y las historias nos permiten trascender esas redes asociativas. Entonces, el desafío es incorporar, ¿sí?, la psicología, no necesariamente la pedagogía, sino la psicología de la comunicación de las ideas. Porque la pedagogía, bueno, yo tengo un público cautivo, y esto no tiene más remedio, porque soy su profe, pobre gente, se tiene que bancar, bueno, se aspa. Y si no, eventualmente, se anotaron en un curso que di, lo cual indica que ya tienen una inclinación de base liberal. El punto es, ¿cómo hacemos para expandir estratégicamente el liberalismo y lograr que la gente se enamore de nuestras ideas? Creo que eso es, básicamente, el desafío central que afrontamos en este momento. Si tengo tiempo, les puedo aportar algunas otras ideas vinculadas con esto, con la necesidad de que los mensajes sean extremadamente simples, que tengan un componente de sorpresa, que tengan concreción. Pensemos, por ejemplo, cuando la gente habla de cambio climático, ¿qué evocamos? ¿Los gráficos y estadísticos de evolución de la temperatura del planeta o la imagen del osito solitario en el témpano? O sea, sea lo que sea lo que pensemos del cambio climático en sí, cada cual tendrá su posición al respecto. ¿Cuál es la imagen más poderosa? La del oso. Entonces, tenemos que aprender a generar esas imágenes, a usar criterios de encuadre que hasta pueden ser propios de las artes plásticas. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar una técnica de repusuar que va desde lo exterior tratando de focalizarnos. ¿Cuál va a ser el horizonte, la profundidad del campo? ¿Vamos a utilizar colores pregnantes? ¿Vamos a dejar espacios en blanco y vacíos? ¿Cómo vamos a manejar todo eso en términos de estrategia comunicacional de un cuadre nuestro, sabiendo que del otro lado también va a haber un cuadre para que entrar? Entonces, aprender a debatir sin descalificar, porque lo que logramos si somos soberbios o descalificamos es que del otro lado se rincheren en forma defensiva simplemente, quizás, bueno, una cosa es si yo estoy en un debate televisivo y a quien trato de convencer es otra audiencia, pero si yo estoy en un mano a mano tratando de que alguien se enamore del liberalismo, tengo que tener estrategias más sutiles. Entonces, es aprender también a decodificar falacias, no necesariamente para ponerles una etiqueta, pero sí para poder identificarlas o para reconocer en qué medida me afectan y poder sortearlas en el curso de una discusión. Entonces, todas estas estrategias, el empleo de palabras adecuadas, lo que hizo Gloria Álvarez, ¿qué palabra inventó Gloria Álvarez? Empresa Unión, listo, sintético, concreto, al punto, cambia la perspectiva. Entonces, bueno, un poco, yo creo que este libro y voy cerrando para no extenderme, aparte, de nuevo, es tarde y todavía creo que tenemos una oradora más después de mí que son muy oradoras, la idea es presentar los contenidos y los argumentos de la libertad con esta otra perspectiva, ¿sí? Aprender ya no el contenido sino el instrumental, que es lo que necesitamos para ampliar nuestra base para que compren la ciudad de la libertad que nunca van a ser un único paquete, cada cual va a armar su cajita feliz con un juguetito diferente, algunos serán arcocapitalistas y otros terminarán siendo monetaristas en el otro extremo del espectro, pero siempre dentro de la base de una idea fundamental. Así que, bueno, ese creo que es el contenido básico, les agradezco y dejo la palabra a la oradora que les quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!